¡Suscríbete! 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 Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La Macarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noces del amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Acá, 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 ahí la noces del amor La vida sabe mejor Acá, 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 acá Bailamos es el amor Acá, 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 acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to Acapulco Decir de Acapulco Acá, 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 allá la noces del amor Al dawn Acá, 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 acá acá No, 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 no. La Macarena es la manera que se mueve la marea La Macarena es la única bandera Que no deja que se pierda lo que era Aca, aca, aca Que la vida salga mejor Aca, aca, aca Hay las manos y el amor Aca, aca, aca Esperanza en el corazón Aca, aca, aca Que acá Recuérdame, recuérdame esta noche En el azul Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La Macarena Es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no deja que se pierda lo que era Aca, aca, aca Donde la vida salga mejor Aca, aca, aca Bailándose es el amor Aca, aca, aca Esperanza en el corazón Aca, aca, aca Aca, aca Aca, aca Bailándose es el amor Aca, aca Aca, aca Bailándose es el amor Abriendo a contenta Ternos, abriendo a un minuto